Y vendré todos los días, todos los días, los que hagan falta a ver si este sinvergüenza, traidor, despresidente que tenemos, ¿verdad? Se da cuenta del error que está cometiendo. Ojalá, ojalá vaya a la cárcel y pronto. Además usted decía que era vecina del presidente del gobierno. Yo era vecina del presidente del gobierno. ¿Y que incluso había un grupo de WhatsApp de vecinos? Que no le queremos. ¿Pero se habla eso en el grupo de WhatsApp? Todos. Ahora mismo. Mabel, que hemos visto, hay que ir allí, hay que ir allí, hay que ir allí, a decirle a este que está totalmente equivocado. O sea, el grupo de WhatsApp de la comunidad ha muerto contra Pedro Sánchez. Ha muerto contra él. No solamente la comunidad de allí. Todos los vecinos de Prado. Pero habrá alguien que le defienda o que no hable. Habrá algún memo que le defienda, claro, como él.